¿Te has preguntado alguna vez cómo es que se adquiere la disciplina? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Hoy me encuentro aquí, en la hermosísima avenida del río de mi ciudad barraquita. Y por eso de estar preguntándome qué es y cómo se adquiere la disciplina, me pusieron una cita para este lugar en este momento. Porque aprendí en mi vida que disciplina era hacer las cosas que tenía que hacer en el momento que tenía que hacer, pero sobre todo cuando otro decía que tenía que hacerlas. Sencillamente entendía que disciplina era hacer caso. Pero tengo ese pequeño sinsabor de que no debe ser tan así. Por eso invité aquí el Lunes Naranja a alguien que con muchísimo criterio me vendría a hablar hoy de disciplina, porque en otras ocasiones a mí personalmente me he hablado de muchísimos otros temas, porque es alguien que admiro muchísimo. Es un invitado de honor para este video en este día. Y él es el Master Coach Luis Gabriel Cervantes. Hola, comunidad Naranja. Y Luica me puso el hermoso reto, primero de todos ellos es estar aquí a las 5 de la mañana, que no entiendo por qué ni para qué, pero no está entre mis hábitos madrugar, lo digo. Y el segundo es que dijo que teníamos que estar aquí para trotar. No entiendo, pero Luica, ¿por qué he venido a las 5 de la mañana a trotar? Bueno, básicamente la disciplina es crear hábitos que te permitan conseguir resultados que sean mucho más satisfactores para tu vida. Entonces, básicamente son más y mejores resultados. ¿Por qué levantarnos a las 4 y media de la mañana para poder salir a las 5 de la mañana? Porque mientras el resto de la ciudad duerme, ya te estás disponiendo para tener una mejor actitud, te estás disponiendo para tener más energía. Por eso hay que levantarse a las 4 y media de la mañana. Para nutrirnos también de la luz del sol, ese momento del amanecer, del amar, el nacer, es un momento espectacular. Te vitaliza muchísimo y te permite tener la energía que vas a necesitar para conseguir todo eso que tú quieres en la vida. Y bueno, el lunes naranja nace de atardeceres. Yo soy la verdad de atardeceres porque amanecer no es mi hábito favorito, pero no puedo negar que se siente delicioso. Estar aquí hasta ahora con esta naturaleza, o sea, como que la gente lo vea, todo esto que nos rodea, o sea, se siente un aire de paz, se siente un aire de tranquilidad. Las aves. Las aves, todo el canto de todo. Y hay un oxígeno totalmente diferente en la mañana. Definitivamente. Pero bueno, Luica, ¿qué es disciplina? Disciplina es desarrollar hábitos de excelencia. ¿Qué es la excelencia? Es salir de la celda. ¿Cuál es lo contrario de la excelencia? La mediocridad. La disciplina es lo que te permite salir de la mediocridad. Tu cuerpo tiende a ahorrar la mayor cantidad de energía. La disciplina es salir de ese estado natural de tu cuerpo para ir a obtener más y mejor energía y obtener más y mejores resultados de tu vida. Sería como, yo lo digo de otra manera diferente a lo que había dicho, de hacer caso. Es como el arte de gobernarse a uno mismo. O sea, de disciplinarse a uno mismo y de tener como conciencia de todo lo que uno hace, pero desde la elección personal. Creo que no lo has podido decir mejor. Gobernarnos. Es decir, yo tengo una mente, yo tengo un cuerpo. No, yo soy una mente o yo soy un cuerpo. Entonces, la disciplina empieza por gobernar tu mente, gobernar tus pensamientos, gobernar tus emociones y gobernar tu cuerpo. Esa es la clave. Algunas personas se dejan gobernar con su cuerpo. Recuerda esto, todo aquello que tú no gobiernes, tarde o temprano terminará gobernándote a ti. Estoy como emocionando a esta hora y me dijiste que vamos a trotar y ya quiero como empezar a correr así súper rápido. No, 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 espérate, espérate. Esto es paso a paso. Lo primero que hay que hacer se llama movimiento articular. Es un calentamiento previo. Antes de salir a trotar, primero hay que disponer el cuerpo para que pueda responder mejor. Entonces, calentemos. Una vez nuestro querido sol afuera y el cuerpo caliente y dispuesto, ahora sí es buen momento de aportar a trotar. Ahora sí es buen momento de aportar a trotar. Entonces, hasta allá, hasta el fin de la carretera, no sé cuántos kilómetros en cuánto tiempo, pero empecemos de una. Calma. Tengo que ir suave. No puedo de una. Se nota que no es mi hábito y se nota que no estoy acostumbrado. Es un tema de que la respiración me cuesta, me canso y podría fácilmente decir que esto no es para mí. Lo que pasa es que no hay resultados inmediatos. Por eso la disciplina es el arte de mantener un hábito. Pero, bueno, Luiga, diciendo eso, eso aplica para todos. O sea, eso aplica para las relaciones de pareja, para la familia, para el trabajo, para negocios, o sea, para cualquier cosa que uno quiera hacer. No hay resultados inmediatos ni rápidos. Ni tampoco hay que decir esto no es lo mío porque la primera vez no me funciona. Aristóteles decía que la excelencia no era un acto, era un hábito. Entonces, realmente nuestros resultados son coherentes con los hábitos que nosotros desarrollamos en la vida. Nuestro cuerpo es coherente con la disciplina que tenemos. Nuestros negocios son coherentes con la disciplina que desarrollamos. La disciplina es la base de todo. Bueno, Luiga, yo, o sea, como decimos aquí, mamados, me siento descansado porque, no sé, debo trabajar más. Estoy cansado y debo reconocer lo que voy a trabajar más. Pero yo creo que ya tú me dijiste la clave y es gobernarse. Hay que aprender a gobernarse. Párate, párate, párate. Todavía puede dar más. Yo siempre puedo dar más. Además, mira, quiero que te des cuenta de este barco. Aquí viene la palabra gobierno. La palabra gobierno era darles sentido. El timón es la parte de arriba. Ahí hay una persona que tiene timón. Gobernar y darle sentido. Poderlo gobernar. Algo tan pequeñito, muy bien, toda esta estructura. Eso mismo pasa con la disciplina. Algo tan pequeñito, tu conciencia, puede gobernar toda tu estructura. Darles sentido. Y conseguir sobre todo los resultados que tú deseas. Esa es la clave de la disciplina. Poder conseguir los resultados que tú deseas. Bueno, Luiga, creo que no pude conseguirme mejor maestro hoy para que con este ejemplo de la frotada, pueda entender yo y seguro toda la gente de la Comunidad Naranja un poco más sobre qué es la disciplina. Hombre, la disciplina, creo que podemos resumir el tema de hábitos. Son hábitos de excelencia. Los japoneses tenían una frase que a mí me encantaba. La disciplina tarde o temprano, vencer al talento, vencer a la inteligencia. Creo que la disciplina es aquello que potencializa todo lo que tienes dentro de ti. Así que solo te invito a que desarrolles hábitos que te permitan conseguir más y mejores resultados. Y al final, recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Aguchabi y hoy acompañado de nuestro Master Coach, Luis Gabriel Cervantes, te mandamos un fuerte abrazo totalmente anaranjado y qué rico incluso contigo despertar en esta mañana, amanecer contigo y espero verte nuevamente en una volumen naranja.